Podcast y videopodcast e-marketer social están patrocinados por Sideground. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De nuevo aquí con vosotros. Como ya he dicho en la presentación, hoy tengo una invitada, una freelance autónoma en español, en castellano, cuya especialización es, bueno, se dedica al marketing digital, pero principalmente su gran especialidad es, pues se conoce y esa palabra está últimamente mucho de moda, Trafficker, pero a mí lo que me gusta es el nombre real que es publicidad en redes sociales, o sea, hacer que las páginas web tengan más visitas o que se venda más a través de redes sociales. Mi invitada es Adriana Domínguez Pinilla. Así que ya sin demora, pues voy a saludarla. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola, Toni, ¿qué tal? Muy bien. Ya, si me dejas, voy a empezar a hacer una pequeña corrección. Sí. Y es por el tema que has dicho de Trafficker. Sí que es verdad que a nivel publicitario se da por hecho. Mucha gente cree que las personas que compramos Trafficker. Lo he hecho a drede, mira, lo he hecho a drede y me va bien lo que vas a aclarar. Vale, que las personas que compramos Trafficker en Facebook y en Google automáticamente somos Traffickers, pero no, esa profesión se llama realmente, solo tiene nombre en inglés, que es Media Bayer o Trafficker. Sí que es verdad que aquí en España o en Latinoamérica voy a ser más conocido por Trafficker, por publicidad de un infoproductor. Bueno, entonces a veces Roberto Gamboa que lo puso así, pero que no me identifico tanto quizás con ese nombre, me identifico más con la parte de compro Trafficker en Facebook y en Google. Exacto, correcto. O sea, ya has dejado bien claro que Trafficker es una cosa que se inventó una persona, pero que en realidad, digámoslo así, la definición anglo no es esta y la española menos todavía. Perfecto. Bueno, vamos al meollo de la cuestión. En este caso el meollo es el objetivo de este programa, que el objetivo de este programa, bueno, pues estar a conocer, en este caso a ti, Adriana, como persona, como mujer, como trabajadora y como emprendedora. Especialmente, bueno, el paso de, aunque tú combina las dos cosas, pero lógicamente, primero como persona, lo que estudiaste. O sea, cuéntanos tu biografía, tu historia y tu incorporación después al mundo laboral y después ya entraremos en la parte de emprendimiento. Así que, Adriana, adelante, cuéntanos tu vida. Vale, bueno, pues a ver, yo estudié medio ambiente principalmente, ¿no? Porque soy millennial de esta generación, pues que nos vendieron, nos contaron el cuento de que si estudiabas una carrera ibas a tener un puesto en la vida muy bueno y tal. Y yo estudié medio ambiente porque para mí era muy vocacional en ese sentido. También excepto que cuando salimos del colegio, del instituto, tampoco es que sepamos mucho. Sabemos de lo que nos cuentan allí, ¿no? Biología, historia, tal, 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 pero luego es verdad que hay muchas cosas que a lo mejor no tienes conocimiento hasta que eres más mayor. Y para mí era muy vocacional, lo estudié, terminé la carrera. Yo terminé la carrera en la primera, bueno, la primera, en la crisis esta que... ¿En 2008? Sí, que todos... Bueno, yo terminé un poquito después, terminé en 2014 realmente, pero que fue en esos años en los que mucha gente joven se estaba yendo del país porque realmente la gente joven, pues, lo teníamos muy chungo, ¿no? Y mucha gente estaba siendo despedida de sus trabajos. Entonces, bueno, sí que es verdad que yo ya tenía la ilusión de querer saber lo que había en otros países, tipo, no de visita, ¿no? Porque una semana de visita se va todo el mundo, sino me quedo allí y me metizo con la cultura. Quería saber qué había al otro lado del mundo y quería hacer como otras cosas, ¿no? Porque hasta mis 25 años lo único que había hecho era estudiar y trabajar y hacer lo que otros me decían que yo tenía que hacer. O sea, tú compaginabas los estudios de la carrera, digámoslo así, que es lo último que harías, ¿no? Con el trabajo. O sea, estudiabas, ibas a la facultad y además... Sí, sí, y haces bien poner esa cara porque para mí fueron años muy duros. Sí que es verdad que yo me pagaba mis estudios, que todo el mundo dice, ah, estos ninis que sus padres les pagan todo. Bueno, pues algunos no. Algunos hacemos las dos cosas o hicimos las dos cosas. Y bueno, yo trabajaba para pagar mis estudios, básicamente. Y cuando terminé los estudios dije, hasta luego, a mí dejarme en paz un rato. Porque fueron cinco años para mí un poco duros. Y lo primero que hice, de hecho, fue irme de vacaciones. Literalmente me fui dos semanas de vacaciones. Vamos, que en el trabajo ese que hacías después de la universidad tocaste varios palos, ¿no? El trabajo que hice después de la universidad. No, perdona, en la universidad. Mientras estudiabas, que trabajabas, ¿trabajaste de varias cosas o estuviste los...? Trabajé siempre de dependiente en tiendas. Vale. Y al final, cuando no tienes, no has terminado los estudios y no tienes experiencia, es de lo que vas a trabajar. Pero oye, a ver, ten en cuenta que el trabajo de cara al público aprende uno un montón, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, yo, a ver, no me arrepiento porque sí que es verdad que si de algo aprendí, fue justamente, o una de las virtudes que yo creo que tengo ahora, es que se me da muy bien la comunicación. Y lo aprendí ahí, en plan, no te quedan otras, no te quedan otras narices, perdóname la expresión, de que tienes que hablar con la gente, ¿no? Y fueron cinco años y me desarrollé así y ya me sale natural. Y, bueno, pues bien desarrollé ahí una bullida. Aparte de llevarme mi dinerillo, ¿no? Obviamente. Y nada, cuando terminé los estudios, sí que es verdad que yo, como ya lo había pagado, dije hasta luego, a mí dejarme en paz una temporada. Y después de venir de vacaciones empecé a buscar, pues, mi trabajo de medioambiente, ¿no? Que es lo que se supone que tienes que hacer cuando tienes la carrera. Pero fue un año... ¿Dónde vivías? Yo en Madrid. ¿En Madrid? Caray. Pues en Madrid, desde luego, no debería de faltar trabajo a la gente que ha estudiado la carrera de medioambiente. Claro, pero si no tienes experiencia y encima es un sector pequeñito, que encima se está viendo castigado por la crisis, donde profesionales que tienen mucha más experiencia que tú tampoco tienen trabajo, ¿a dónde vas? O sea, simplemente es que todas las puertas estaban cerradas y, claro, sales con toda esa ilusión de, jolín, he estado toda mi vida estudiando porque quiero esto, porque es vocacional. Y más también por la edad, ¿no? Con todas esas ganas de esponja, de aprender, de absorber y te encuentras puertas cerradas. Pues, para mí, como para muchas otras personas jóvenes, fue extremadamente frustrante. Y, bueno, pues yo también me marché del país porque, ¿qué iba a hacer aquí, no? Y se junta, además, para mí fue como un empujoncito. Cierto es, sería mentir si yo dijese, es que me fui por la situación del país. No, la situación del país fue un empuje, porque sí que es verdad que yo también tenía esa ilusión de querer saber qué había al otro lado del mundo y tenía súper claro que yo quería aprender a hablar inglés. Porque otra de las cosas que tengo que decir es que en el colegio o en el instituto, con la metodología, no sé cuál será ahora, pero no creo que sea muy distinta, no sirve para aprender inglés. No. Yo el inglés lo aprendo usándolo, pero si estoy en una clase haciendo ejercicios y luego hablando en español con mis compañeros, no me sirve de ello. No te preocupes que, bueno, que cuando tú estudiaste es cuando yo estudié y actualmente. O sea, las cosas claras y el chocolate espeso. El sistema de enseñanza español, desde luego, deja mucho que desear. Para ciertas cosas no funciona. Y una de ellas es el inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues no sabía muy bien porque todo el mundo se estaba yendo que los españoles era Inglaterra o Alemania. Inglaterra o Alemania. Y yo dije, es que no se me ha perdido nada en ninguno de los países. Y luego, aparte, odio el frío. No me gusta nada el frío. Y estaba, no sé, pues en Twitter viendo cosas. Pues ya sabes que la gente como nosotros, pues nos vivimos mucho en el mundo online, ¿no? Y encontré cursos para estudiar inglés. Pues se podía estudiar en Canadá, en Estados Unidos. Y uno de ellos era Australia. Yo dije, Australia, que siempre he querido ahí. O sea, que hay al otro lado del mundo, al otro lado del globo. Encima hace siempre buen tiempo. Me estuve un poco informando. Las situaciones económicas del país eran muy buenas, mejores que las de aquí. Tipo, o sea, eran estables, buenas. Y bueno, estuve preguntando. Encontré una agencia. Y con la agencia lo arreglé todo. Le pedí dinero prestado a mis padres porque yo ya no tenía. Les pedí lo mínimo porque obviamente tampoco quería que... Yo qué sé qué, les pedí lo mínimo. O sea, lo mínimo es he pagado el avión, he pagado el avión que además me costó súper barato porque lo compré dos semanas antes. Y le pagué lo que era la visa, lo que era un primer curso de inglés de tres meses. Y luego allí yo me las tenía que buscar como buenamente fuese si me quería quedar. Y si no, a los cinco meses iba a volver. Y me acuerdo que ella me quedaba... Cierto es que con el cambio de euros a dólares recuperé dinero en ese sentido. Y me acuerdo que me quedaban dos semanas para irme y yo decía, pues todavía no tengo el billete. Pues el billete a ver qué le encuentro porque no me puedo gastar mil euros en un billete. Porque es que entonces me planto allí a lo mejor con 300 euros. O sea, con 300 dólares. No vivo, ¿sabes? En una semana. Y sí que es verdad que tuve suerte. Tenía mogollón de alertas puestas por todas las páginas. Entraba a ver la página de los vuelos por la mañana, mediodía y por la noche. Y justamente salió una alerta de unos vuelos que se habían cancelado. Estaba el precio muy rebajado, 400 euros. Y, por amor, ni me lo pensé. Lo compré. Y nada, me planté en Australia con tres noches en un hostel y búscate la vida. Y aunque la gente dice, guau, qué valiente, no sé qué. No, fue divertido, sinceramente. Fue divertido porque sabes que no te va a pasar nada. Y en el caso de que las cosas salgan mal, tienes oportunidad de volver a tu casa. Para mí fue una aventura. Lo tomé como algo divertido donde yo tenía que aprender a desarrollarme yo sola y salir de las faldas de mis padres. Y de yo a relacionarme con el mundo y de aprender y de ser yo, básicamente. Y hacer las cosas a mi manera. Para mí fue una experiencia súper buena. Luego allí las cosas fueron bien. A las dos semanas yo ya tenía tres trabajos. Incluso tuve que dejar uno de ellos porque ya no me daba la vida. Y todo empezó a fluir, empezó a crecer y al final estuve dos años y medio allí. Así que es verdad que trabajando en la hostelería, pues como todos los españoles que no fuimos, todos los jóvenes españoles que no fuimos del país hemos trabajado en la hostelería. La gran mayoría. Y luego ya llegó un punto en el que, bueno, pues allí no es la Unión Europea y se trabaja con, cuando sales de la Unión Europea tienes visados. Se me acabaron todos los visados a los que yo podía optar para trabajar en medio ambiente, en las políticas de otros países de fuera de la Unión. Porque claro, hablamos mucho de la inmigración, pero es que los españoles también hemos sido inmigrantes y si te vas fuera de la Unión Europea no tienes las facilidades que tú te crees que vas a tener. Entonces llegó un punto en el que yo ya no podía optar a nada más. Como medio ambiente no podía trabajar allí porque tenía que tener una visa permanente y no podía alcanzar una visa permanente. Y luego aparte con validar los estudios era un dineral, tipo porque allí es un país con otro potencial económico, tipo que igual a lo mejor te cuestan a lo mejor miles de euros y simplemente era inviable. Y bueno, pues me volví a España con la intención de que yo no quería ser camarera eternamente, de que yo tenía una carrera y le tenía que dar uso y que se me habían acabado las visas y me echaban del país. Y me vine a España con la idea de buscar trabajo en medio ambiente pensando en plan de, bueno, sí, yo estos dos años me lo he pasado muy bien, pero verás ahora, todos mis compañeros estarán más avanzados y yo verás ahora lo que me va a costar. Y lo cierto es que cuando llegué, la sorpresa que me llevé es que después de dos años mis compañeros de clase tampoco tenían nada. Algunos habían estudiado hasta dos másteres, alguno había tenido un poco de suerte, tipo te puedo decir que el 5% quizás encontró algo, el otro 95% no tenía nada. Y que muchos de ellos estaban empezando a pivotar, a estudiar otras cosas, porque veían que por ahí no había salido. Entonces me sentí bastante más reconfortada en ese sentido, igualmente yo lo estuve intentando durante ocho meses. Incluso fui a cursos que estaban de emprendimiento en medio ambiente específico, que estaban subvencionados por la comunidad europea, por el gobierno de España. Tenía mil historias, fui a congresos, conferencias, mil cosas. Y no salía, y no salía, y no salía. Y al final ya por desesperación un poco, porque necesitaba trabajar, obviamente. Eché un currículum para administradora, único currículum que eché, que no era de medio ambiente, ahí me cogieron. Y dije, vale, pues aquí tengo que trabajar, aunque sea para ir ganando dinero. Y fue durante unos cuantos meses que estuve trabajando allí, que fue cuando empecé a hacer el cambio de chip, de creo que no voy a conseguir trabajar de medio ambiente, porque lo que veo es extremadamente difícil y es una exigencia que voy a tener que sacrificar todas las demás cosas de la vida que me gustan, si voy a querer algún día trabajar aquí, y esto tampoco me asegura que vaya a tener un trabajo estable, o pan para hoy, hambre para mañana, ¿sabes? Y simplemente vi que esa no era la vida que yo quería formar, y que yo ya había conocido otro mundo, había conocido el mundo digital, había conocido otra calidad laboral, donde incluso siendo camarera estuve trabajando muy a gusto porque me pagaban bien, y no trabajaba con la lengua afuera, que en España creo, que se estila mucho el trabajar rápido, ¿no? En plan, estás ocho horas, como si estás diez, pero tienes que trabajar rápido, y a mí eso me da un estrés que me muero. Y había conocido que incluso en la hostelería se puede estar cómodo trabajando y tener un sueldo digno. Entonces, cuando no estaba por la labor de tener una carrera, saber hablar dos idiomas y no tener un sueldo digno, ni un trabajo digno, ¿sabes? Entonces, fue entonces cuando me planteé otra cosa, y sí que es verdad, no sé muy bien por qué, pero la rama, la parte de redes sociales, publicidad, marketing, me llamaba la atención a pesar de que no tenía nada que ver con el medio ambiente. Y sobre todo porque una de las cosas que yo le echo en cara a los profesionales del medio ambiente es que no comunican hacia afuera. O sea, dentro del sector, tú puedes ser muy entendido, pero fuera del sector la gente no sabe nada del medio ambiente, incluso cosas que veis ahora en la televisión se saben ya desde hace veinte años. ¿Y por qué no se saben desde antes? Pues porque no hay comunicación, ¿no? Entonces, fue un poco todo eso donde yo tenía que como varias piezas de puzzle y poco a poco fueron encajando, ¿no? Entonces, decidí que quería tirar por la parte de publicidad digital y, bueno, en eso fue en lo que me formé. Y la verdad que desde que me formé he empezado a trabajar, todo lo que he invertido lo tengo ya más que recuperado, mientras que, por ejemplo, de lo que me gasté en la carrera de medio ambiente no he recuperado ni un euro. Claro, y ya ha sido empezar a trabajar. Pero claro, también es verdad que aquí empecé, sí que es verdad que al principio empecé trabajando para otros, para agencias, pero era un poco lo mismo, ¿no? Estaba cansada de la actitud de las personas en el entorno laboral. Simplemente, no, el exigirte mucho y ganar muy poco, ya no quiero yo eso, ¿sabes? Pues me he cansado, entonces llegaba a un punto que los primeros, el primer año prácticamente que trabajaba para otros, es que trabajaba todo el día, es que trabajaba un montón y tampoco es que ganase tanto, con algunos más, con otros menos, pero simplemente me cansé mucho de los entornos laborales españoles. Lo voy a decir así porque sé que es generalizar y habrá empresas que funcionen muy bien, pero creo que en general la tónica española es que los entornos laborales son de pena y por eso creo que muchísima gente se está... Lamentablemente, lamentablemente, sí. No se valora el conocimiento y la experiencia dentro de las profesiones, no se valora si estás contratado o si estás trabajando en una empresa, para nada. O sea, todo lo contrario. Te pisan, si pueden pisarte, te pisan. O sea, que tú, cuando volviste a España, estuviste ocho meses buscando trabajo, a ver lo que hacías y entonces fue cuando ya tomaste la determinación de formarte en publicidad, para trabajar en la publicidad online, ¿correcto? Sí, a ver, porque... Pero eso lo podría hacer porque te vendrías con dinero, ¿no? Porque es que si no, vivir ocho meses... Sí, claro. Yo me vine económicamente bastante bien justamente para eso, para ya invertirlo en mi propio futuro. Y es lo que digo, que el único currículum que eché en ocho meses que no tenía nada que ver con el medioambiente fue de administrativa. Ojo, prácticas de administrativa también. Encima prácticas. Me pagaban, nada, súper poco porque se supone que me estaban... A ver, sí, me estás enseñando administración. Pero... Y estuve seis meses allí y simplemente me vi como... Vi también allí que otras profesiones, como por ejemplo, muchos de mis... De las personas que estaban en prácticas como yo, habían estudiado administración y dirección de empresas, economía, finanzas... Y vi que había otro mundo donde no había tanta crisis como el sector del medioambiente, ¿no? Y fue un poco durante esos meses cuando empecé a barajear... Empecé a aceptar poco a poco que fue un cambio que me costó muchísimo y que lo pasé muy mal porque para mí el medioambiente era muy vocacional. No voy a poder trabajar de esto y me tengo que buscar otra opción. Claro, esto... Antes de que yo tuviera 30 años, entonces... Una cosa que yo digo es que nos hemos hartado a que nos llamen ninis, a que parece que los jóvenes millennials que estamos todo el día con el ordenador y con el móvil nos hemos quedado tontos, pero tenemos un montón de formación y formaciones que no nos valen y que hemos fracasado en nuestra primera profesión antes de los 30, cosa que no le ha pasado, que normalmente antes no pasaba, ¿no? Y que nos hemos tenido que buscar las castañas yéndonos fuera a otros países, aprender otros idiomas, que considero que ha sido positivo, pero de ninis nada. Y que hemos tenido que aprender otra segunda profesión para reincorporarnos al mundo laboral porque es que parecía imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fue cuando di un poco el salto, ¿no? Fue un poco todo el me formo en marketing porque de alguna manera siento que algo me dice que es por aquí. Y, por otro lado, estoy cansada de la actitud de los españoles en el entorno laboral. ¿Te fuiste formando mientras en la etapa final de tu trabajo o te cogiste otra vez vacaciones? Pues mira, esta empresa donde yo trabajaba, la DG, por eso justamente mismo, porque no me gustaba la actitud de los españoles en el entorno laboral. Era un entorno muy... el departamento donde yo trabajaba muy tóxico, no me gustaba nada. Y me marché. Y luego sí que es verdad que estoy buscando otras cosas como administrativas, pero que eran un poco del mismo estilo. Incluso casi diría que más... o sea, toxicidad. Entornos laborales tóxicos, es que no hay otra cosa. Y a mí ya se me notaba el cansancio, se me notaba la mala cara, se me notaba en la actitud, ya un poco más rebelde. Y sí que hubo uno de ellos en el segundo que me echaron, pero me vino muy bien porque estuve cobrando el paro. Entonces, mientras cobraba el paro, estuve estudiando. O sea, sí, tuvisteis la mochila detrás, digámoslo así, que hay que tener, porque si no, nada, para empezar a formarte. Eso es. Con el dinero que yo, además, había traído de haber estado limpiando mesas en Australia. Exacto. Y por eso fue con lo que pagué mis estudios. Y la verdad es que el mismo mes que se me acabó el paro, el mismo mes que empecé a trabajar. O sea, que todo es suerte en ese sentido. Y bueno, pues así fue un poco como empecé. Empecé en el marketing y sí que es verdad que muchos marketers freelance y como me estaba yo cansando mucho del ambiente laboral español y de la actitud de los españoles, dije, mira, es que para estar llevando a los clientes de otros, voy a llevar yo los míos. Y ahí fue un poco cuando di el salto. No porque fuese quizás lo que yo fuese buscando, pero tampoco estaba cerrada ello. Yo lo que al final, como todas las personas, ¿no? Que es lo que queremos, estar bien. O sea, lo que hacemos es estar bien. Por lo que estás contando, por lo que estás diciendo, bueno, lo típico. La necesidad te hizo descubrir la alternativa real. Eso es, sí. Bueno, no sé si es real o no, pero de momento es la que tienes. Hombre, a ver, es la que tienes. O sea, me refiero al tema de que, bueno, tú que nunca te habías planteado el tema de, digámoslo así, de emprendedora y demás, pues el proceso por el que habías pasado y la madurez que ya tenías, te hizo decir hasta aquí, no aguanto más. Esto, en vez de hacerlo para otros, lo puedo hacer para mí. Así que, y para eso me he formado y me he preparado. Ahí os quedáis, que os den por... Sí, o sea, básicamente, porque claro, en esos años yo tenía 30. Bueno, ha sido hace dos años, yo tenía 30. 29, 30. Es como, me queda toda la vida a laborar por delante. Claro. Como tengo que estar aguantando todo esto en mi vida, es que no me extraña que la gente tenga estrés, ansiedad, depresiones y pierda los nervios, es que esto es insoportable durante años. Entonces, era como, no puedo aceptar esto para el resto de mi vida, ¿en qué me voy a convertir? ¿Sabes? ¿Dónde va a quedar mi potencialidad y mis capacidades? Digo, esto no es asumible, es que no era asumible, simplemente. Y, bueno, cierto es que yo nunca había pensado en emprender, porque no vengo de familia emprendedora ni de labor del estilo, pero también es cierto que yo creo que la vida a veces te va llevando, ¿no? Por los caminos. Y sí que como que a veces te aparecen como, por ejemplo, cuando yo vivía en Australia, ¿vale? Yo soy un poco de hierbas, tipo que me gustan mucho las terapias naturales, la medicina natural y cosas así. Y yo había estudiado un curso, antes de, había estudiado un curso y no sé por qué me dio en Australia, hubo una de las veces que me dijeron algunos amigos, ah, pues yo estaría guay. Y yo dije, bueno, vale, pues vení, venga, que lo hago, tal. Y luego me dijeron, ¿y por qué no lo haces con más gente, tal? Y dije, ¿por qué? No sé. Y dije, bueno, pues lo voy a empezar a anunciar por estas páginas que tenemos de españoles en no sé dónde. Y sí que hubo unas cuantas personas, vamos, durante tres meses, lo estuve haciendo tres meses y sí que venía gente y nada, ganaba dinerillo pues para pagar los gastos y poco más. Pero claro, luego nunca salía de casa y yo que sé que yo quería ganar más. Y bueno, como que lo dejé, pero que sí que hubo ahí como un primer indicio sin comerlo, ni beberlo, ni plantearlo, ¿sabes? Vino solo. Y luego sí que es verdad que en alguna ocasión, cuando estás buscando trabajo y vas a cursos y te dicen, ¿y nadie se ha planteado en montar algo? No sé qué, y ya, montar algo, ¿qué dices? Pero de alguna manera como que ya se va plantando un poco la semilla. Y de primeras dices, ¿qué dices? Ni loca. Pero luego como que va pasando el tiempo y dices, oye, pues igual tampoco es tan mala opción, ¿no? O igual hay que barajearla. Y bueno, yo creo que a veces la vida te va llevando por el propio camino y yo por lo menos de momento me ha traído a ti. Sí, que es lo que te pasó a ti. O sea, que te llevó por ese camino. Bueno, entonces ya sabemos, hemos visto, estudiaste por devoción, por vocación, porque te gustaba el medio ambiente, hiciste la carrera, descubriste que no te sirvió para nada. Te fuiste al extranjero, te estuviste dos años y medio trabajando allí de camarera, pero ganando un sueldo en condiciones, no como aquí en España. Sí, de hecho aquí no trabajaría de camarera ni loca. Es que aparte, como mucho te podrías encontrar con el salario base y ya están hasta prohibiendo las propinas en según qué sitios. O sea que, pobrecillo. Bueno, y entonces después una vez vuelta a España, empezaste, echaste un currículum, te pusiste a trabajar, entraste en el mundo laboral como administrativa, pero llegó el momento que te cansaste, no te dijiste nada, se acabó. Tú ya empezaste a formarte con el tema de la publicidad online, la publicidad por internet, y llegó el momento que empezaste tú misma. ¿En qué momento? Ya lo has dicho. ¿Cómo empezaste, digámoslo así? ¿Cómo fue, aparte, lógicamente, que tuviste esa mochila para poder empezar a prepararte y luego lanzarte? ¿Cómo empezaste en esto? ¿Cómo conseguiste tus primeros clientes? ¿A través de internet, por boca a boca? Coméntanos el tema este de tus inicios dentro del mundo del emprendimiento. A ver, pues, realmente fue porque a mí me iban recomendando. Es decir, sí que es verdad, pues lo que he dicho antes, una de las cosas que me lleve de mis primeros trabajos es la posibilidad de comunicarme o de hablar con la gente. Entonces, sí que es verdad que yo hablo hasta con las piedras, es que hablo con todo el mundo. Entonces, sí que es verdad que a veces algunos compañeros míos, pues por lo que sea, de cuando yo estudié, oye, pues es que tengo tal cliente, no sé qué, pero yo no me veo así tal, ¿quieres que te lo pase? Y yo, venga, sí, adelante. Luego lo cerrabas o no lo cerrabas, ¿no? Pero sí que es verdad que el propio círculo de personas con las que yo me iba relacionando, me iban ofreciendo, pues, oye, ahí está, hay tal cliente, tal, no sé qué. Y fue un poco así como fui empezando. Luego sí que es verdad que entré en una comunidad de emprendedores, todo esto ha sido por internet, literalmente. No he conseguido nunca ni un cliente porque yo lo haya conocido físicamente primero. Entonces entré, fui empezando un poco así, ¿no? Porque era lo que me iba llegando solo. Por las relaciones sociales que yo iba haciendo, o sea, el networking. El networking, exacto. Sí que es verdad que eso es una cosa que yo puse intención desde el momento, uno. El rodearme de personas que a mí me cayesen, que yo confiase en su forma de ser y en su trabajo, y ir creando esas relaciones. No es algo quizás que al principio tuviera planificado, pero sí que es verdad que es lo que digo, soy una persona muy sociable y que hablo con todo el mundo, y lo vi pronto, ¿no? Lo vi pronto, entonces dije, vale, volví a seguir por esta rama. Entonces, como vi que eso para mí era mucho más fácil, dije, quizás la llamada puerta fría, que es lo que muchas veces, a ver, todos tenemos que hacer, pero al principio la llamada puerta fría me daba pavor puro y duro, porque una de las cosas que mi perfil es técnico y una de las cosas que más me costaba era la parte de venderme yo a mí misma, ¿no? Y el llamar a gente y venderle a mí lo que yo hago así, de buenas a primeras, era como que no puedo hacerlo. Y lo hacía unas cuantas veces, no te contestaban o te daban respuestas tal y me parecía como una pérdida de... O sea, me sentía tan mal que no podía seguir haciéndolo. Entonces sí que me di cuenta que igual el networking podía ser una salida, entonces tiré por ahí, elegí, la elegí, básicamente. Y bueno, me empecé a crear mi perfil en Instagram por la idea... No tenía ni página web, a día de hoy sigo sin tenerla. Por si alguien quería saber algo de mí, que pudiese encontrarme en algún sitio, en algún tipo de plataforma de internet. Entonces empecé a gestionar el Instagram y entré en una comunidad de emprendedores donde empecé también a relacionarme. Así que es verdad que al principio muchas veces, bueno, muchas no, pero alguna vez he hecho campañas a cambio de servicios y la gente no me pagaba, pero me ofrecía... Bueno, mira, acabas de decir otra cosa que es fundamental y que hay gente que no entiende. Vamos a ver, los trabajos o la moneda, la única moneda de cambio que existe para pagar un trabajo o un servicio no tiene por qué ser exclusivamente el dinero. Pero vamos, yo es que lo he defendido, no porque yo es lo que practico al no tenerlo, ¿no? Pero parece mentira que haya gente que no se dé cuenta que a veces el win and win es muchísimo más provechoso y obtienes mucho más beneficio. No tiene por qué ser económico, pero sí, por ejemplo, esto, relación, clientes que te vienen a través de eso que has hecho. O sea, que para mí es más importante, como moneda de cambio, la propia persona en sí y lo que puede llegar a dar de sí esa persona que el propio dinero. O sea, me explico. Por ejemplo, tú tienes una formación y cobras por esa formación 600 euros, ¿no? Y yo, pues no tengo dinero y no puedo pagarla, ¿no? Pero yo soy un profesional que, aunque no tenga, digámoslo así, porque todavía no he podido montar mi negocio, sí que tengo mucho conocimiento y experiencia en muchas cosas. Entonces, bueno, yo te digo a ti, mira, Adriana, Adriana, necesito, tú tienes esta formación que yo necesito, pero mi moneda de cambio soy yo mismo. Díeme lo que tú quieras, lo que tú necesites a cambio de eso que tú me vas a dar. Y tú me dices, pues mira, Toni, como veo que tú estás especializado, eres experto, por ejemplo, ¿no? A través, porque he visto tu canal de YouTube y tal. Oye, me gustaría el ir creciendo, o pongamos por caso que no tienes canal de YouTube, ¿no? Me gustaría el crear un canal de YouTube y poco a poco irme dándome a conocer y utilizar esa. Bueno, pues venga, de acuerdo, sin ningún tipo de problema. ¿Qué va a pasar entonces? Primero, claro, lógicamente, que el beneficio que tú vas a obtener de mí y de personas, por ejemplo, que sean como yo, va a ser mayor que esos 600 euros. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque primero, vas a obtener una formación, porque yo te voy a enseñar a hacerlo y te voy a ayudar a hacerlo. No, no te lo voy a hacer yo, porque entonces ya entraríamos en el tema de un servicio permanente y eso es otra historia, ¿no? Pero sí que te voy a enseñar cómo hacerlo. Si se necesita ayuda, te voy a ayudar. Pero ya no es ese el valor. El valor es que esa formación que tú a mí me has dado gratis, que yo he hecho y que a mí me ha servido, yo voy a estar recomendándola a diestro y siniestro. Y no me hace falta tener un link de afiliado. O sea, de hecho, yo todo lo que utilizo lo recomiendo, porque lo utilizo. Y son cosas que yo he aprendido de otras personas y recomiendo esos productos o esos servicios que yo he descubierto. Y no cobro nada por ellos. Y tú te vas a enterar a lo mejor de que, gracias a mí, pues resulta que tú has tenido cinco alumnos en tu formación. O siete, o tres, o lo que sea. Eso tiene muchísimo más valor que los 600 euros que costaba la formación esa que tú me has dado a mí. Por lo tanto, es moneda de cambio. No es dinero, pero es la propia persona, el servicio, el producto, la ayuda que te da a ti esa persona. El win and win, como lo llaman los americanos. Yo creo que es la mejor moneda de cambio que hay. Y eso va muy bien al no caminar solo e integrarte. ¿Qué es lo que tú hiciste? En las comunidades. Que en las comunidades nos apoyamos unos a otros. Y eso va de fábula. Y eso es lo que tú utilizaste, ¿no? Tú te incorporaste también, como has comentado, a una comunidad, ¿no? Podcast y videopodcast e-marketer social están patrocinados por SiteGround. Sí, sí, a ver, sí que es verdad que depende un poco. No creo que el intercambio de servicios, por así llamarlo, sea quizás mucho más provechoso que el dinero. Simplemente creo que es otra alternativa para, depende de la situación en la que estés. ¿Por qué? Porque al final todos necesitamos dinero porque la luz, el agua y esas cosas se pagan con dinero. No, pero en momentos concretos. En momentos puntuales. Exacto. Y también dependiendo de la situación, pues quizás sí pueda ser una alternativa, ¿no? O por lo menos sí que es verdad que yo tenía una cierta experiencia de haber trabajado con los clientes de otros, pero sí que es verdad que había ciertas responsabilidades que yo no llevaba porque la llevaba el dueño de esa agencia. Entonces, sí que me sentía un poco insegura a la hora quizás de llevarlo todo o a la hora de... Entonces, bueno, sí que es verdad que admitidos, pues vas cobrando un poco menos. Mientras, no porque tú no sepas hacerlo, sino porque tienes que coger la confianza en ti mismo, ¿no? Básicamente, o era un poco lo que me pasaba a mí. Necesitaba un poco encontrar esa confianza porque, jolín, yo nunca había sido emprendedora, nunca antes. Y yo tampoco, a ver, en una cosa como la que yo hago, que me juego el dinero, o sea, no es que me juegas, que la gente me da su dinero para que yo lo use, pues tampoco quieres que nadie se gaste su dinero y no tenga los resultados esperados. Pero al final eso es una cosa que la publicidad no la puedes controlar al 100%. Y, bueno, simplemente hubo un camino de aprendizaje en el que yo tenía que ir cogiendo seguridad e ir entendiendo un poco más quizás el mercado en el que estaba jugando, que a veces puede salir bien y otras veces no puedes controlar todos los factores y por mucho que tú te empeñes hay cosas que se escapan, ¿no? Es la base fundamental, o sea, el ganarte esa confianza en ti misma, en saber que puedes hacerlo. Claro, cuando uno empieza, lógicamente, pues la mejor manera, la mejor forma, la mejor, lo que he comentado yo antes, ¿no? La mejor moneda de cambio es el win and win porque te sirve de experiencia y de conocimiento. Y, aparte, ayudas a la otra persona y la otra persona te ayuda a ti en momentos concretos y eso va muy bien, ¿no? Coméntanos en qué comunidad te incorporaste o si estás en varias, comenta las comunidades. No, solo estoy en una que es sin oficina, que en verdad, bueno, no sé, un día estuve buscando blogs de marketers, me salió el de busco, le empecé a seguirme, uní a su newsletter y cuando puso el anuncio de la comunidad, dije, pues, vamos a probar. Y la verdad que, bueno, la verdad que me ha venido muy bien. También lo que invierto, pero tengo más que amortizado, entonces, en ese sentido, muy bien. Y, bueno, sí, básicamente cuando empecé fue un poco así, a veces cobrando poquito, a veces simplemente echando una mano a cambio de algo, pequeñas cositas, según yo iba cogiendo un poco de confianza y así empezar a crecer, ¿no? Al final son los inicios de todo emprendimiento, tienes que ir poco a poco, nadie pasó de cero a cien o muy pocas personas y eso fue un poco lo mismo. Además que no es bueno hacer el camino del emprendimiento solo y las comunidades fue uno de los mejores inventos que pudo haber. Que el BUNA ha coincidido lógicamente también con el tema de la pandemia, ¿no? Porque las comunidades son como los co-workings, pero en vez de físicamente, pues, online. Bueno, vamos a, porque sé que tienes prisa, los dos chavos... No, no tengo prisa, hasta la una y media puedo estar aquí. No, por eso, pero sé, sé que porque me lo dijiste, ¿no? Que a la una y media tienes que llevar a tu madre y nos hemos juntado el hambre y las ganas de comer y no me quiero extender mucho. O sea, ya hemos conocido tu vida como mujer, primero como estudiante, buena estudiante y además por afición, por devoción, porque te gustaba, cosa que muchos jóvenes no podían escoger, sino que tenían que tirar para... Tú tuviste la suerte de poderlo hacer, pero la desgracia de, al terminar, no tener salida, como suele ocurrirle a la gran mayoría, a no ser que sean niños de papá que los padres tienen el bufete de abogados o la típica clínica o lo que sea, y bueno, y trabajan allí, entre comillas, ¿no? Pero la verdad es que es difícil terminar una carrera y, al terminar la carrera, ponerte a trabajar de lo que has estudiado es como, hombre, no voy a decir buscar una aguja en un pajar porque no es tan, tan, tan difícil, pero sí que es difícil y más, cada vez está resultando más por el tema de las prácticas que abusan de los estudiantes, terminan la carrera y hacen contrato de prácticas y, en vez de estar practicando esa carrera que han estudiado, lo que están es para llevar los cafés y chico o chica de los recados, ¿no? Tú entendiste el tema y dijiste, no, yo me voy de aquí, además quiero aprender inglés, ¿no? Te fuiste a Australia, estuviste allí dos años y medio, volviste, te incorporaste al mundo laboral, ¿no? Hasta que llegó el momento que dijiste, no, hasta que he llegado, ¿no? Como ya te lo olías, porque ya cuando viniste ya viste Serpercat, te empezaste a preparar, te formaste en publicidad en internet y cuando llegó ese momento ya te lanzaste, ¿no? Vamos a hablar de, digámoslo así ya, la Adriana emprendedora. Bueno, porque aunque dices que no tienes página web, bueno, la página web está ahí, lo que pasa es que está, bueno... En construcción permanente. Sí, por eso. Porque voy haciendo una cosita una vez por la semana. Exacto, ¿no? Pero bueno, por lo menos ahí me parece que hay un blog, ¿no? Ahora no recuerdo porque lo miré, ¿no? Y también tienes el tema este de Divi en inglés y todo esto, o sea, ahí tienes tus cosillas. No, eso ya lo he cambiado. Ahora ya he puesto una página en la que pone que la página está en construcción y he puesto un enlace a mi LinkedIn si alguien quiere entrar o a mi perfil de Instagram. Perfecto. Bueno, pues seguramente cuando salga esta charla ya sí que estará tu página web y con tu blog, aunque escribas cada 15 días o lo que sea, porque, bueno, ya sabes lo bueno que conlleva el tema este, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar en el tema este ya. La parte de Adriana, la mujer emprendedora, freelance, como el término que se conoce a los emprendedores, autónoma en internet o en online, llamémosle como queramos. Vamos a explicar a fondo ya el momento de promocionar a Adriana como emprendedora su proyecto y a qué se dedica. Porque lo que tú haces, hay otros compañeros y compañeras, hay otras personas que también lo hacen, ¿no? Pero para contratarte a ti tiene que ser por algo que te diferencie a ti del resto. Seguro que eso tú lo tienes porque está todo inventado. Entonces, Adriana, momento de valor, momento de spam de valor de Adriana. Ahora, explícanos los servicios que ofreces, cómo contactarte y cómo contratarte. Y, bueno, primero que te diferencia del resto de compañeros y compañeras que también se dedican a eso. Y el resto de cosas que también haces porque no solamente está el tema de la publicidad de pago en redes sociales. Así que, adelante. Adriana, vamos con el tema de tu promoción a nivel profesional. Vale, bueno, esta es la parte más complicada, justamente. Pues yo lo que hago es comprar tráfico en Facebook y en Google. Cualquier red social, no solo Facebook, porque al final todos son muy similares. Y la parte de diseño y embudo de ventas. Y la parte de estrategia de comunicación en el embudo de ventas. Sí que es verdad que en un principio no me formé tanto en esto, pero una cosa que la gente no sabe es que lo que vende no es el tráfico. Pues lo que vende es el embudo de ventas, como su propio nombre indica. Entonces, de nada sirve que yo esté haciendo el pino puente con la publicidad si luego la gente va a ir en un embudo de ventas que no funciona. Y para que funcione, pues tiene que tener ciertos pasos y tiene que tener una estrategia de comunicación que vaya dirigida al cliente ideal. Que esto, que parece muy obvio, la gran mayoría de las veces no se hace. Entonces, si el cliente no tiene un embudo de ventas, yo se lo diseño y tengo mi propia red de colaboradoras. La verdad que somos todos chicas. Para que se le pueda construir. Y en el caso de que tenga uno, pues se lo audito y le echo un vistazo y digo, esto me puede valer para la publicidad o no. Al igual que imágenes y todo lo que haga falta. O sea, todo lo que haga falta para que en el momento en el que se da el play, sí que es verdad que lo que se construya sea una máquina que dé resultados. Porque si no, no estamos haciendo nada aquí. Y bueno, ¿cómo se me puede contratar? Pues, o bien escribiéndome a mi perfil de Instagram, que es Adriana de Dedo, porque es Dede Domínguez, Pinilla, Adriana de Pinilla. O escribiéndome a mi email, que es adrianadominguez, arroba adrianadominguez.es. Y lo que hago básicamente es, me reúno con la persona que me diga qué es lo que quiere, qué situación tiene. Yo le hago ciertas preguntas de qué material tienes que yo pueda usar. Y en base a eso se diseña una estrategia y se diseña lo que haga falta para que el embudo sea una máquina que funcione. Y después el embudo se mide para que efectivamente si así funcione y se hagan pequeños arreglillos. Es como un embudo, es como, no sé, pues justamente como un embudo donde cuelas el aceite o una tubería. O sea, cada uno de esos pasos tiene que funcionar, porque si uno no funciona, pues la rentabilidad es menor. Y medimos justamente para eso, para arreglarlo. Y obviamente para que luego haya un resultado. Y bueno, ¿qué me diferencia a mí del resto? Pues la personalidad, porque hasta el final somos freelance. Ya no es tanto lo que hacemos, sino quién es la persona que lo está haciendo. A ver, gente que haga, gente que sepa descargarse el business manager, bueno, descargarse, hacerse una cuenta en business manager y no es difícil. Ah, bueno, mira, aquí me está pidiendo la edad y aquí me está pidiendo el no sé qué. Sí, es fácil usar la herramienta, pero lo que la mayoría de la gente no sabe es la estrategia. Y sobre todo casi nadie tiene en cuenta el estado de conciencia del cliente o cómo te estás comunicando. Al final un embudo de ventas y la publicidad, así como las redes sociales, es comunicación con las posibles personas que te van a comprar. Y tienes que estar enfocado en eso. Puedes tener una página web estupendísima que si comunica mal, funciona mal. Y sobre todo que por mi manera de trabajar, a ver, yo quiero resultados. Yo quiero que las cosas crezcan y quiero que las cosas funcionen, porque si no siento que mi trabajo no vale para nada. Y a mí no me gusta que mi trabajo no valga para nada. Entonces, hablo con la gente, le explico lo que hay, le digo, esto es así, esto hace falta por esto, por esto y por esto. No es simplemente, a ver, si hay gente que quiere delegar en mí y no quiere que le explique nada, porque hay de todo. Pues bueno, pero yo creo que las personas entiendan o que mi cliente entienda qué es lo que yo estoy haciendo y por qué yo lo estoy haciendo. Es básico para entender todo. O sea, qué clase de negocio vas a tener si no entiendes lo que haces. Y luego siempre tengo un informe de resultados donde voy guardando un histórico, porque una de las cosas que nadie hace en cuestiones de publicidad es guardar un histórico de resultados anteriores que hayas tenido, porque eso va a ser la guía para cosas futuras que puedas hacer y sobre todo para que puedas comparar. Entonces, siempre voy creando un histórico de datos semanalmente para que quede ahí guardado de cara, que más adelante se pueda necesitar o no. No sé si esto te resuelve un poco esta pregunta, porque yo digo que la parte de la autoventa es la más popular. Para quien sepa de qué va, yo voy a resumir también en pocas palabras qué es una de las cosas que te diferencia a ti del resto de compañeros. Voy a utilizar la palabra que no me gusta del resto, y que a ti tampoco, porque no es esa, pero bueno, del resto de Trafficker, porque es la escuela que tú empleaste. La base fundamental es que tú lo que aprendiste o lo que has aprendido en esa formación de Trafficker, que se le llama, no has hecho copiar y pegar, sino que has aprendido de ahí, has recopilado y has creado tu propio sistema, por llamarlo de alguna manera, tu propia forma de trabajar. O sea, y dentro de esa forma de trabajar has incluido elementos que los que hacen copiar y pegar y muchos del resto que han creado también el suyo no hacen. Entonces, eso es lo que atrae a los clientes y que hacen que te contraten a ti, por mucho que haya otros, digámoslo así, por llamarlo de alguna forma, posiblemente mejores. O sea, que para mí eso es muy importante. O sea, Adriana Domínguez, Adriana Domínguez, solo hay una, no hay dos, y no es copia de nadie, es Adriana Domínguez. No, claro, pero aquí también depende con quién te compares, porque yo he podido estudiar en el Instituto de Trafficker Online, pero me comparo quizás con todas las personas que saben hacer tráfico, que unos han estudiado ahí y otros han estudiado en otro sitio. Entonces, realmente, hay mucha gente que te va a vender su método. Yo nunca he creído en copiarle el método a otro. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es que no creo en las copias. Te sorprendería, Adriana, yo que me he movido, te sorprendería, Adriana, y te lo digo de verdad, yo que me, bueno, que me he movido, que me muevo en este mundo de todos, la cantidad de gente que no tiene método, simplemente que copia y pega, pero como el que lo contrata no lo sabe, y ahí los resultados no son tan óptimos como las personas como tú. Por eso digo que sí que hay una diferencia. Pero eso no tiene mucho sentido, porque el marketing hay que entenderlo. O sea, un embudo de ventas, el marketing, la publicidad, no es sistemas cerrados que tú apliques. Tú tienes que entender qué está pasando y tú tienes que construir lo que haga falta. De ahí, por hecho, mucha gente me dice, ¿cuáles son tus tarifas? Digo, no tengo tarifas, yo hago presupuestos personalizados porque no sé qué tienes y no sé qué necesitas. Correcto, exacto. Tienes que conocer la empresa o la persona, si es un emprendedor, a lo que va a vender, a qué público se dirige, o sea, tienes que conocer y ponerte en el lugar de esa empresa. Y entonces sabes lo que hace falta, porque lo sabes tú y no lo sabe en ellos, por eso te recurren a ti, y a raíz del trabajo que vas a desarrollar, haces un presupuesto o haces otro. Y eso no lo hace todo el mundo, tienen tarifas para tal. O sea, otra cosa más que te diferencia. Sí, y por eso, básicamente, tengo una red de colaboradoras, tengo diseñadoras, editoras de vídeo, copywriters, porque un funnel no es un puzzle, ¿vale? Esto no es una hace por el copy por su lado, la otra hace el otro. No es un puzzle, ¿vale? Esto es una máquina que tiene que ser uniforme y que tiene que funcionar. Entonces, si por un lado tratas al copy, por otro lado al no sé qué, y cada uno va uniendo sus piezas, yo creo que hay muchísima mayor probabilidad de riesgo que si todo sale en el mismo sitio. Aparte de la frustración del cliente de, por un lado toca buscar una cosa, por otro lado toca buscar otra. No hace falta que te líes buscando freelance. Yo ya tengo mi propia red de colaboradoras que confío en su trabajo y en cómo hacer las cosas, siendo ellas mismas, y que sé qué van a hacer. Y eso es lo básico. Tenemos comunicación y que vemos las cosas desde el mismo ángulo, ¿no? Entonces, cada uno lo sostiene, pero todo es bajo el mismo objetivo. Eso es muy bueno y eso es básico, y yo siempre lo digo, y por eso existe este programa. Si un cliente confía en ti, confía plenamente y va a confiar al decirle tú, no, no, yo es que tengo mi equipo de colaboradoras y no tienes que recurrir a nadie, pues como confía en ti lo va a hacer. O sea, es la base fundamental, confían en ti, te conocen previamente tú y ya has tenido ese contacto, esa primera toma de contacto, porque puede salir el cliente que no te interese trabajar con él. Entonces, lógicamente, tiene que haber... Ya han salido, ya han salido algunos. No, por eso digo que... Y esa es otra cosa que yo creo que todos los emprendedores tenemos que aprender. Tenemos que aprender a decir no. No, exacto. Aunque te haga falta el... Tú has aprendido a hacer... Exacto. Tú has aprendido a hacer dos de las cosas más fundamentales que hay en este mundo, que es saber decir no y saber delegar. Bueno, quizás no tanto delegar, sino que realmente soy menos experta, por ejemplo, en el copywriter. En el copy, ¿no? Tú tienes un equipo. Tú tienes un equipo con ti. Estoy bueno haciéndolo. Entonces, prefiero delegar en persona. O sea, no delegar, sino tengo personas que conozco que sé que son buenas. Entonces, oye, mira, te tengo tal cliente, te interesa esto. ¿Cómo vas? ¿Te gusta? ¿Te interesa? O sea, venga, o hacemos presupuesto conjunto o tú haces el tuyo y yo. Adriana, eso es delegar. Eso es delegar. O sea, aunque tú digas que no, tú trabajas con un equipo de personas que siempre son las mismas. Y estás delegando en ellas un trabajo que no quiere decir que tú no sepas hacerlo. Porque si no lo supieras hacer, no estarías confiando en otra persona que sabes que lo sabe hacer. O sea, tú tienes ese conocimiento. Claro, lo que pasa es que esa es profesional en ese sector y tú pues delegas en ella. Eso, pero siempre es la misma persona. Eso es delegar. O sea que... Vale, bueno, pues no era consciente de que estaba delegando. Yo consideraba... Es delegar. Tú has sabido elegir a las personas en las que delegar para cuando llega un cliente que no tenga que buscar por otro sitio. Sino que tú tienes tus propias diseñadoras, tus propios copies, o sea, todos los sectores que tocan en el marketing. Bueno, pero no son míos porque yo no los he intentado. No, 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 ya. Es la red de contactos, ¿no? De la misma manera que si una de... Bueno, voy a llamar a amigas copywriters, ¿no? Necesita algún día hacer un embudo de venta si cree que está en tráfico. Es como, oye, que yo tengo este cliente que necesita tráfico. O sea, lo haces tú, que yo voy a hacer todo el diseño del copywriters, todo el diseño del copywriters. Y yo, hombre, pues sí, puedo, sí, claro. Exacto, exacto. Y lo compartimos en ese sentido. De la misma manera que si me toca algún tipo de proyecto donde en algún momento tengo alguna duda, tengo también buena relación con personas que sé que saben más que yo a las que les voy a preguntar. En plan, oye, tengo esta situación con este cliente y me veo un poco duditativa. ¿Cómo tal? Y me lo explican. Es que es verdad que estas personas trabajan para agencias, no trabajan como freelance. Pero tienes el contacto para también poder buscar conocimiento en el momento de... Y saber en quién te apoyas. Y conocer a esa persona en la que te apoyas o en la que vas a delegar algo que tú no tienes el suficiente conocimiento o no tienes tiempo en ese momento para hacerlo, pero lo necesitas, o sea... Bueno, Adriana, ahora toca la parte ya final. Vamos a despedirnos. Ya sabemos lo que haces o ya sabe el que esté escuchando o viendo este episodio de podcast. Porque el episodio se graba en audio, pero también en vídeo, para que las personas puedan conocer, aunque sea virtualmente, que es como si fuera físicamente, pero a través de un monitor, al invitado o la invitada. Entonces, ahora llega el momento de la despedida. Me gustaría ver si se te ha quedado algo en el tintero que, aparte de dar consejos, un consejo a cualquier persona que quiera empezar o iniciarse en este mundo, si se te ha quedado en el tintero algo que quieras añadir. Y porque, claro, como yo no he hecho preguntas, esto no es una entrevista, sino una charla para conocer tu vida, posiblemente haya algo más que tú quieras añadir y luego despedirte de la audiencia hasta otro momento. Así que, Adriana, adelante. Habría muchísimas cosas que podría decir, pero si esto es más orientado a primeras etapas del emprendimiento, primero, que tengan muy claro a quién se está dirigiendo, o sea, que tengan súper claro, pero de ahora para toda su vida, el estado de conciencia del cliente. Es decir, si tu cliente es consciente de lo que haces y lo entiende, y si es consciente de lo que necesita y cómo le puede ayudar. Esto es básico para cualquier emprendimiento, porque hay mucha gente que es como, no, si es que mi producto, a mí me hubiese encantado tenerlo en su día, no entiendo por qué la gente no lo compra. No lo compra porque no lo estás explicando bien, no te están entendiendo. Punto final. Y, sobre todo, que no pierdan el tiempo a la hora de tener una visibilidad en Internet, ya sea Instagram, YouTube o lo que sea, y que inviertan en, si es Instagram, que inviertan, que no es tan caro en hacerse, aunque sean unas fotos, aunque sean seis y siempre usen las mismas, pero unas fotos presentables. Y si es en YouTube, quizás en un poquito de edición de vídeo. No es que tengan que ser grandes inversiones, cosas pequeñas, pero sí que es verdad que tener una presencia y que esa presencia no sea cutre marca una diferencia. Entonces, si te sabes comunicar y tienes una presencia mínima, el crecimiento empieza a venir. Básico. Eso es básico para cualquier persona que esté empezando en su emprendimiento. No sé, tampoco exactamente, Toni, que de nivel más o menos de emprendimiento tendrás tus oyentes, por si dar, si acaso, otro consejo. Pero es que, puf, podría decir mis cosas. Porque primero tienes que aprender a lo que tú sabes hacer y luego tienes que aprender a emprender. Que el emprendimiento es como otra tarea aparte. Exacto. Es que es fundamental, es un camino. El emprendimiento es un camino largo y difícil y que tiene unas etapas. Y lanzar el proyecto es la parte final. Y primero tienes que ver si sirves o no sirves. No puedes cansarte en ese camino. Vas a tropezar un montón de veces, pero te tienes que levantar y seguir. O sea, eso está claro. Yo creo que no es una cuestión de capacidades, porque las capacidades las puedes aprender. Es una cuestión de mentalidad. De mentalidad. Yo creo que es servir para emprender. Cambiar el chip como se suele. No lo sirve, pero tienes que tener la mentalidad. Y al final, por mi propia experiencia, el recorrido ha sido más ese cambio de mentalidad. O lo que más cuesta, lo que más duele, quizá por miedo y por incertidumbre, es el cambio de mentalidad. No tanto lo que haces, no tanto en lo que eres experto, en mi caso, en marketing, sino en tu mentalidad de emprendimiento y de lanzarte a esto solo. Entonces, sí que es verdad que las comunidades ayudan mucho, pero sí que es verdad que no creo que sea una dificultad, no creo que sea una cuestión de capacidades, sino de mentalidad. Y las capacidades, lo que no sepas, lo aprendes. Te lleve más, te lleve menos. Pero tienes que querer, querer es poder, pero si no quieres, si no pones de tu parte, malamente. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo, por abrirnos tu corazón, que es lo que has hecho, contarnos tu vida y ha sido un placer el tenerte como invitada. Y ya lo único que me queda es, bueno, a vosotros, pues, invitaros a la próxima semana, que tendré un nuevo invitado o invitada. Y como siempre digo al final, bueno, no faltéis, no faltéis porque paso lista. Nos vemos y gracias. Chao. Podcast y videopodcast e-marketer social están patrocinados por SiteGround. Por último, si este vídeo te fue de utilidad, compártelo y dale a me gusta. No te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal. Si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios que con gusto la responderé. Muchas gracias. Mi nombre es Tony Herrera.